Ella espera por favor, es necesario que escuches este mensaje, quizás te esté ocurriendo lo mismo que a mí. Mira, en esta semana he tenido una decisión personal que he tomado y me ha causado muchos problemas, molestias, angustias y tristezas por tomar una decisión personal mía sin consultar a Dios. Y en esta semana yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿pero por qué me está ocurriendo esto? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy angustiado? Si tomé una decisión que al mí aparecer parecía muy bien, pero el Señor me respondió, no, porque tus planes no son mejores que los míos, mis planes son los mejores que yo te podía dar. Y, ¿sabes? Quería decirte en Jeremías 29.11 lo que Dios me respondió, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos un fin que esperabas. ¿Sabes? Quizás estás tomando decisiones incorrectas en tu vida, sin consultar a Dios. Quiero decirte en estos momentos que todo lo que tú hagas, emprendas, si vas a hacer una carrera universitaria, si te vas a dedicar en un trabajo, consultas a Dios, porque Él tiene mejores planes en ti. Y le dice la palabra de Dios que los planes de Él no añade tristeza alguna. Así que en estos momentos, ¿qué tal si me dejas orar por ti? Cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor. En estos momentos, la vida de esta persona, Señor, te los pongo en tus manos, Señor. Tus planes son mejores, Señor. Que las decisiones que tome, Señor, este joven, que esta persona, Señor, sean los planes que tú tienes para él, pensamientos de bien y no de mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.